Bueno, mi gente, regresamos al programa y estamos bien contentos porque el canal 13 es el canal oficial de Miss Mundo Puerto Rico y vamos a conversar con la diseñadora Enita Belagón y las mises Lianesis Marrero, listo alta, ok, y Julieta Antor Georgi de Miss Guaynabo, así que bienvenidas a todas, que bueno que están con nosotros. Gracias. Yo creo que lo primero que se imaginaba que ellas cuando se inscribieron para el concurso era que un cura las iba a estar entrevistando, pero que bueno que están aquí con nosotros y que Canal 13 pueda ser parte de lo que es Miss Mundo Puerto Rico, belleza con propósito y por eso se resaltan esos valores. Y tenemos aquí con nosotros también, primero, ¿cómo se sienten en ser parte de Miss Mundo? Yo creo que Miss Mundo ha sido una experiencia espectacular para todas, una experiencia de crecimiento personal y profesional también, así que esto ha sido una experiencia maravillosa y queremos continuar desarrollándonos aquí en el campo de la moda y también, ves, haciendo nuestra labor social que es bien importante. En el caso de tu alta. Pues fíjate, ha sido enriquecedora para todas, porque todas hemos crecido como personas y en lo profesional, como dice mi compañera, porque de verdad que si no aprendes en este campo, estás en el incorrecto, de verdad que sí. Y Ednita entra como diseñadora dentro del concurso. Cuéntanos un poco cómo entra en la relación entonces con Miss Mundo. Bueno, yo recibí un correo electrónico de parte de Ana que había sido seleccionada para ser la diseñadora de trajes de baño de Miss Mundo, lo cual me emocionó mucho, ¿verdad? Porque yo decía, a mí, porque ella me dice, porque estuvimos haciendo una búsqueda y encontramos que tus trajes de baño nos gustaron mucho y accedí, tan pronto ella me hizo la propuesta, pues accedí a aceptar, aceptar esta propuesta, que era un reto para mí porque hacer 40 trajes de baño, que fue la propuesta, adicional pues eran 40 capas. Y ahí pues titube un poco, pero dije, si Dios me puso en este camino, yo soy una persona de fe, y dije, si Dios me puso en el camino es porque Él confía en mí y sabe que todo está escrito ya, o sea, ya Él tiene el plan hecho. Aunque todas las Misses dicen de dónde es, pero ¿de dónde es usted? De Guayama. De Guayama, así que también, no, porque ya que todas las Misses tienen su sitio, que ella también diga de dónde es. Yo soy mi Guayama, no mentira. ¿Cuántos años de trayectoria lleva ya en el diseño? Pues yo empecé en el 89 como diseñadora, pero después me fui a estudiar psicología, y estuve en el campo de psicología, y luego volví a las modas. Y me imagino entonces que esta oportunidad de poder mostrar su talento en un concurso como este, tiene que ser una experiencia algo retador, pero gratificante. Muy gratificante. Yo estoy muy satisfecha, ¿verdad?, de haber conocido a las chicas porque la he aprendido a querer. La misma experiencia que ellas han tenido de compartir, pues me ha sido satisfactorio para mí también, porque he aprendido que estas chicas, además de tener belleza física, también tienen belleza espiritual, y son unas personas que, muy bonitas personas, y he aprendido mucho del certamen, y estoy bien satisfecha de haber compartido con ellas en esta trayectoria. La verdad es que para nosotros también es una alegría, como he comentado antes, lo seguiré comentando, nosotros tenemos una Miss Mundo Puerto Rico aquí en el Canal 13, que es María María, o sea que lleva muchos años aquí con nosotros, y qué alegría que podemos tener la oportunidad de compartir y llevarles a ustedes las experiencias de estas chicas. ¿Qué experiencias han vivido hasta ahora en lo que va de concurso? Pues nosotras hemos tenido varias mini competencias. Tuvimos la competencia de deporte, en donde pudimos desarrollarnos haciendo pruebas de condición física. También tuvimos la competencia de best body, donde usamos los hermosos trajes de baño de etnitas, y la última competencia que tuvimos este pasado fin de semana fue la de talento, en donde muchas cantaron, bailaron, hicieron monólogos, actuaron, un poco de todo. En el caso de ustedes, ¿qué hizo tu alta en esa competencia? No, toda, en la competencia de talento no pude asistir porque me enfermé, y no pude hacer mi talento. ¿Y cuál es tu talento? Yo iba a hacer una danza. Ok. ¿Y en el caso de Guaynabo? Yo hice un monólogo. Ok. Lo escribí yo misma, porque soy escritora, y pues nada, fue una gran experiencia, de verdad, escribirlo, y de una vez poder expresarme dentro del certamen. ¿Qué les dirían ustedes a muchachas que nos pueden estar viendo, que a lo mejor no están seguras si les gustaría entrar a un concurso como este o no, ¿cómo les exhortarían? ¿Qué les dirían? Esto, yo les diría que se tomen el riesgo de participar, porque van a crecer como personas y van a aprender a manejar sus miedos y poder interactuar con las personas. ¿Y en el caso de Guaynabo? Yo diría que se animen, que es un gran reto, que de verdad es una experiencia única, y nada, que no hay que tenerle miedo a nada, todos son retos que se superan, así que estamos aquí nuevamente superando todos nuestros miedos. Y Ernita, yo me imagino que cuando ya la gente tenga oportunidad de ver los diseños y todo lo demás, habrá gente que quiera tirarse y lanzarse para Guaynabo a buscar donde anda. ¿Dónde la gente puede conseguir también, puede conseguir como diseñadora? Pues estoy en las redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Pinterest, y adicional a eso estamos creando, ahora estamos construyendo nuestro atelier nuevo, y próximamente van a saber de nosotros porque vamos a estar inaugurando nuestro atelier. Ah, pues qué bueno, así que esperemos que también en otro momento vengas a anunciarnos esa apertura. Claro que sí, claro que sí. Qué bien, y ustedes, amigos, recuerden también que en Ellas y Tus Noches van a tener la oportunidad de conocer un poco más del concurso, de las ganadoras de algunas de las competencias que ya han hecho, así que de los diseños, así que pendientes a Ellas y Tus Noches, donde van a tener mayor información, y recuerden que, miren, somos familia, tenemos propósito y valemos oro, que ese es el lema del concurso, ¿verdad? Pues mucho éxito, muchas bendiciones.